¿Qué pasa chicos? Uy, está aquí el micro hermano Si no hablo el micro mal ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco Y estoy aquí de vuelta bien rápido Porque están pasando muchas cosas, ¿vale? Por un lado, en la NBA Luka Doncic la está liando, ¿vale? La está liando mucho Pero hoy, hoy vamos con otra estrella Del baloncesto ¿Aún no está en la NBA? No Y como habéis visto en el título, es la Melo Ball, ¿vale? Supongo que todos sabéis quién es Pero por si alguien no lo sabe, la Melo Ball es el pequeño de los hermanos Ball Su hermano mayor, Lonzo, está en la NBA Y el mediano, la verdad, es que no sé muy bien dónde está ni qué está haciendo Como siempre, antes de hacer una reacción Hay que ponerse en situación ¿Qué partido estamos viendo? La Melo ha hecho un camino un poco extraño Para llegar al NBA Aún no lo está, pero seguramente llegue de aquí muy poco No ha pasado por la universidad Y se ha ido a Australia, ¿vale? A la Liga Austral... Australiense Y se ha ido a la Liga Australiana No os voy a mentir, no sé mucho más No sigo la Liga Australiana Pero sí que de vez en cuando pues sigo a la Melo ¿Y qué está haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué la ha liado? La ha liado bien gorda y es lo que vamos a ver Y os prometo que solo he visto que ha hecho un triple doble Nada más, no he visto más imágenes Y entonces lo vamos a ver juntos ¿Qué os parece? Después de verlo, comentamos un poco mi opinión sobre la Melo Y sobre su futuro en la NBA, ¿vale? Y así intercambiamos opiniones Así que primero de todo vamos a ver el vídeo, ¿vale? Vale, este vídeo es de Overtime, ¿vale? Os voy a dejar el link en la descripción al vídeo original, ¿vale? Por si queréis ver el vídeo sin mí comentando, tocándolo la pera A los cojones, ¿vale? Lo podéis ver, os dejo el link en el primer link Vale, vamos a ver Un par de jugadas No hemos visto nada Línea de fondo y... Madre mía, esto creo que no es el principio, ¿vale? Así que vamos a empezar de cero Vale Cero a cero, primera jugada Penetración Aquí tenemos que tener en cuenta que este chico tiene 17, 18 años Si no me equivoco, ¿vale? Está jugando contra gente mayor Gente, jugadores profesionales ¿A qué liga la podemos comparar? Yo creo que es peor que la CB Y creo o no, lo sé Pero no es una mala liga Cada vez está yendo más gente Hay más dinero Y van más promesas Mira, este jugador que él tira ahora Juega el Barça De básquet Y si no me equivoco estuvo en la NBA No lo quiero asegurar Veo a la Melo muy alto, tío Otra vez el pick and pop este No lo defienden Otro triple La Melo me encanta a mí Las cosas que me gustan más Es cómo la pasa Cómo ven sus compañeros Y el talento que tiene natural de baloncesto Media distancia Ok Tiene un tiro muy extraño De forma igual que ese hermano Diferente la forma Pero extraño Mala defensa aquí No sé si es suya o de su equipo Pero mala defensa 20-17 Primer cuarto Recibe Le dejan solo Tirito Triple Desde muy lejos Tira O sea Es muy atrevido Se las tira Desde donde le vengan Sí, sí Desde el logo de Hawks Desde la ala Aquí recibe Es que bota muy rápido Por muy alto que sea Bota muy abajo Y muy rápido Y se levanta triplazo Por esto es un triplazo De locos Muy heavy Uy, 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 uy Pensaba que la iba a andar, eh Pensaba que le iba a pegar un baño en la cara Sale pitando Es muy rápido, tío Le veo un cambio físico Bastante grande, tío Lo veo muy alto Para jugar de base Algo que me gusta Y para ir a la NBA Es muy importante Yo seré muy sincero Después lo comentamos Pero el gran problema Que tenía este chico En mi opinión Era su padre Blan Está muy loco su padre Y creo que no le dejaba Blan Evolucionar Blan Su juego natural Y el Astar yo creo Aquí Aprendiendo de gente Mayor Juegos profesionales Lo está haciendo muy bien Así que mola mucho Aiso aquí Se la juega Uf, uf, uf Hermano Dios Esto se... Uf Os juro que no la había visto Vaya triplazo, tío Tendría que haber puesto La repetición de eso, eh Si la pasa dos veces Por debajo Step back Vale Se va a dar media parte Más doce Buf Tiro muy complicado Hace la G Y se sigue De media distancia Lo deja solo Penetra Buf Bro Es buenísimo, tío O sea Lo veo O sea Ya lo veo como un niño En plan Antes lo veía Este será muy bueno No, no Ahora lo veo bueno, tío Pero Esta entrada, tío Dos más Solo Mira, mira, mira Contra Jaguay, hostia Jaguay con el Barça Y la finaliza Que flipas No, no Me está encantando Me está sorprendiendo Para bien Uno contra uno Está cagao Está cagao Buen pase, tío ¿Ves? Eso me gusta mucho de él Lee muy bien el juego, tío Eso es algo que yo creo Que he aprendido mucho De Lonzo Que Lonzo también Sabe muy bien Dónde están sus compañeros A quién pasársela Quién está enchufado Leer las ventajas Eso lo hace muy bien Llega la ayuda Pero se pone el triple en la cara Están a diez No tengo ni idea Ni de clasificaciones Ni nada, eh Hostia, es que Es que Tiene unos brazos, tío Pero tiene unos brazos Larguisimos Pero larguisimos Ha llegado Ve, ve, ve Ve cómo llega el mate Estoy flipando, tío Y aparte No lo veis más fuerte Yo lo veo un poco más fuerte En plan de Más grueso ¿Sabes? En plan Que antes era muy delgado Muy delgado Parece que tiene el partido Bastante controlado Me lo parece Que juega mucho Muchos minutos Y no sé yo Claro, cuando estaba jugando En la liga esa De su padre, ¿no? La JBL esa Pues Al final estaba obligado a jugar Aquí yo creo Pues no tengo ni idea Pero Aquí Juega porque si lo haces bien Si no lo haces bien No juegas En plan Es una liga profesional Tienen que ganar El rebote Buena jugada Dos más o no Ah, no Dos falta Buena Partido más empatado Están a cinco La Melo Ocho minutos de partido Pica un poco Se la da Penetración Ganastita No sé Las asistencias Cómo las cuentan En Australia Si es como La NBA Que Las regalan un poco O es como La CB Que si alguien te bota Después de que se la pases No es asistencia No lo sé Porque para hacer el triple doble No veo tantas asistencias Que buena esta tío Le muy bien el juego Tío El pick and roll Se la da al pivot Esta es una asistencia Bien clara De las que me gusta a mí Partido a seis Vaya mate Madre mía tío Vaya mataco Un minuto A uno Gana a los otros Vale a Melo Dame un poco de imagen Triplazo Uff Que triplazo a cuatro chaval Que triplazo Están a cuatro Bola para su equipo Se llaman Illarra Hox Machado De que me suena Tío Creo que estaba jugando En el Manresa ¿No? Este tío Si no me equivoco Vale Están a cuatro A cincuenta segundos Han fallado Supongo Balón para el otro equipo Es un mal pase Recupera la Melo Vaya lectura De la defensa Que no me cortes Están a cuatro La Melo Para llevar a la Pro Que triplazo Madre mía tío Esto es Esto es Ice on my veins Vaya triplazo loco Noventa y nueve Noventa y nueve Cinco segundos Y partido empatado Esta es la repetición Lo hace bien Este penetra Se lleva la defensa Y la Melo Solito Me sigue pareciendo Muy real Su mecánica de tiro Pero la mete Es lo importante Para la prórroga Hace la de Carmelo Hace la de Carmelo Esa va a quedar Para siempre Da igual lo que pase Con la carta de Carmelo Que esa celebración Va a quedar para siempre Vale Estamos en la prórroga Empatados No tenéis No tenéis ¡Dásela! Está en fire Uy que buena Uy que buena penetración Vale Más dos Hemos visto que tenía Cuatro faltas La Melo ahí Tenga el otro equipo No hay nada No hay nada No hay nada Dásela a la Melo Dásela a la Melo Ey ¡Lamela! Déjame ver Tío Quiero ver como Si la caga también lo quiero ver En verdad Una defensa No llega Empate otra vez Tres minutos La Melo La Melo Pick and Pop Nadie defiende el Pick and Pop En Australia ¿O qué? Triple Solo Fácil Bien jugado Muy bien jugado Penetración Este es el mate Con piso al principio Tío ¿Dónde va? Después de jugar Todo el partido Cambian Le penetra por el fondo A una mano No Se caga Se caga No sale Dice No quiero salir en Overtime De Cherry Sport Y House of Highlights A la vez Paso Paso de que me pegue Un posto en la Vero Vaya el mate Tío Falla el otro equipo Más cinco Contraataque Y esto ya cierra el partido Se la mete A siete Partido ganadito ya Un minuto La Melo La Melo Lo dejan solo Estas entradas Tío Me flipa Es que Salta Parece que voy a hacer el mate Y se la cambia en el último momento Y con la izquierda Buen pase Esto en el NBA Esto en el NBA Lo harán mucho Tío Si buscan en los tiradores Se van a forar asistencias Vale Tío He flipado O sea Me ha gustado mucho Le he visto O sea Antes Lo vienes jugar Y decías Este tío Ves que tiene un montón de talento Está un poco loco En plan Se tira tribles Muy forzados En plan Tiene muy malos porcentajes de tiro Espera Cierro esto Que he visto Que ha hecho ese paso Para el juego profesional Vale En plan Para Si quieres traer el NBA Tiene que leer muy bien Todo lo que hace El talento Lo tiene de sobras Para triunfar en el NBA Y hacerlo de locos Se ha puesto más alto Aunque la mecánica No sigue siendo la mejor Parece que está tirando mejor Que está metiendo más porcentaje de triples Y bueno Penetrando y pasando Es un espectáculo O sea Lo que hemos dicho Esas penetraciones En movimiento Que le sale la ayuda Salta parece que vaya a hacer el mate Rectifica Me parece De locos Y los pases Pues eso es algo que yo que sé A lo mejor cuando ya naces en la familia Vol Igual que su hermano Alonso Lo tienes O algo Porque flipas Hace poco Hice un tweet Porque ya me gusta un poquito el salseo Ahí del Twitter Y puse algo tipo La Melo Vol No será Ni top 5 Del draft del año que viene Después de ver Este triple doble Dudo mucho No sé tío Yo creo que sí Yo creo que sí Porque aparte El personaje de la Melo Es algo que también suma Que también llena pabellones Y que sí que sí Tío Que es un jugador muy Es muy alto por la posición que juega Es muy versátil Y si tiene tiradores Los puede hinchar a triples Y sobre todo Lo más importante Que cuando lo veías jugar de pequeño Tenía que hacer un poco de cambio Era aquí arriba Parece Que lo está haciendo Hacer 32 puntos 11 rebotes Y 13 asistencias En la liga australiana Que son liga buena No es fácil No lo haría cualquiera Así que Tendré que rectificar Creo que sí Que va a ser top 5 Pero Quiero que todos vosotros Que estáis viendo este vídeo Ahora mismo Me deis vuestra opinión Sobre la Melo Ball Más larga o más corta Me interesa mucho Es un jugador Que yo creo que es un poco incógnita Una vez vaya en la NBA Veremos si lo peta Si no le va tan bien O si se convierte En la siguiente Súper estrella ¿Vale? Como siempre Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros en los Thais Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau Chau